Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre el OPAC del SGB. Un OPAC en inglés responde a las siglas Online Public Access Catalog, cuya traducción sería algo como catálogos de acceso público en línea. El OPAC es una herramienta de información muy utilizada por los usuarios en una biblioteca o por los usuarios de un archivo. En el mismo se organiza toda la colección impresa o toda la colección digital de la institución a la cual pertenece y los recursos informativos que contiene dicha institución. Las funciones del catálogo en línea son muy variadas y en este video solamente vamos a centrarnos en su función principal que serían las búsquedas. Entonces, en la primera parte del video vamos a estar ingresando al sitio web de la Universidad Nacional de Asunción a través de la dirección www.una.pi. Luego, una vez que hayamos ingresado hasta el OPAC de la Universidad Nacional de Asunción, comenzaremos con un primer recorrido para reconocer el ambiente de trabajo, conoceremos cuáles son las etiquetas a utilizar, cuáles son los íconos a tener en cuenta, luego veremos algunos ejemplos de cómo realizar una búsqueda básica y recuperar resultados, ya sea por autor, por título o por tema. En la segunda parte del video veremos cómo realizar una búsqueda avanzada, teniendo en cuenta diferentes tipos de criterios y al realizar nuestra búsqueda avanzada, entonces vamos a diseñar nuestra consulta con el uso de operadores booleanos AND, OR y NOT. A continuación, vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Para poder ingresar al OPAC de la Universidad Nacional de Asunción, entonces tenemos que ir hasta la página web de la UNA en este caso, que está en www.una.py. Esto me va a llevar hasta la página de la Universidad Nacional de Asunción, fíjense que en este momento ya estoy dentro de la página de la Universidad Nacional de Asunción, y acá tengo que irme hasta este apartado donde está Unidades Académicas, fíjense, y acá tengo varias opciones, de las cuales tengo que seleccionar la opción Bibliotecas. Al seleccionar esta opción, en este caso ya me lleva hasta este punto en el cual yo puedo, en este caso, visitar cualquiera de estos links, fíjense que acá tengo el catálogo referencial de tesis de la UNA, que en este caso está dentro de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Asunción. También puedo consultar los libros electrónicos, las revistas científicas, en este caso fíjense que acá hay 2.514 revistas científicas, para consultar las disposiciones legales y las publicaciones que hace la universidad. Acá también tenemos esta opción para ingresar a base de datos online, fíjense que esa base de datos que nosotros accedemos a través de SICO, también tenemos la oportunidad de ingresar a través de la página de la Universidad Nacional, acá donde, acá en base de datos online, fíjense que acá tengo la opción, la oportunidad, en este caso, o sea, tengo acceso a SICO para enrolarme desde acá. Acá está la otra opción que es el REBA de Conacyt, que son recursos virtuales para el aprendizaje. Este es otro repositorio al cual puedo visitar. Fíjense que acá está EBSCO, que en videos anteriores ya vimos cómo trabajar allí. A partir de este punto también puedo ingresar a la biblioteca virtual en salud, que en este caso es la BBS. Acá está la biblioteca virtual en salud del Nodo Paraguay. Aquí está Cielo, también puedo acceder a Cielo desde acá. A Medline, fíjense que a partir de acá yo puedo acceder a Medline, por ejemplo, y realizar mi búsqueda dentro de Medline. Después tengo para, como comenté, puedo ingresar a Cielo desde acá, para poder realizar las búsquedas también acá dentro de estas bases de datos. Y acá tengo opciones para poder ingresar a Universia, para poder ver las revistas que están en el repositorio de Kerwa. Y después tengo varias otras opciones. Siempre lo recomendable acá es, primero leer la descripción de cada una de estas bases de datos. Por ejemplo, Agora, que ofrece información científica, técnica, para el área de la alimentación, agricultura, ciencia medioambiental, relativas a las ciencias sociales. Entonces, si uno de estos temas me interesa, entonces debería de entrar a consultar dentro de estas bases de datos. Bien, esta parte, solamente a modo de información no voy a entrar acá. Fíjense que es solamente a modo de información, porque lo que nos interesa en este video en particular es justamente trabajar con el catálogo bibliográfico, que es esta opción que está acá. Entonces, volviendo nuevamente a lo que es el catálogo bibliográfico, o el OPAC, en este caso de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, ingresamos acá en el OPAC, en el catálogo bibliográfico en línea. Y con este enlace, catálogo en línea OPAC, accedemos hasta el catálogo. Fíjense que este catálogo realmente está dentro del sitio web del CNC, que es el Centro Nacional de Computación. Entonces, ahí directamente nos enlaza. Como ustedes pudieron apreciar en el material del curso, acá dentro del OPAC, el OPAC del SGB, en este caso, que sería el Sistema Gerenciador de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción, podemos realizar básicamente dos tipos de búsquedas. Podemos realizar la búsqueda básica, que es la búsqueda predeterminada, que es la que ustedes observan acá. Y por otro lado, tenemos la búsqueda avanzada, para realizar búsquedas avanzadas. Si yo necesito mayor información con respecto a estos tipos de búsquedas, entonces puedo obtener más información acá. En este caso, sobre búsqueda simple o búsqueda básica, y puedo obtener más información, yo con este enlace, para las búsquedas avanzadas de libros, monografías y publicaciones periódicas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo realizaríamos nuestra búsqueda básica. Fíjense que en este punto nosotros podemos seleccionar la biblioteca al cual nosotros queremos, en este caso, realizar nuestra búsqueda. Acá tenemos la lista de todas las bibliotecas que guardan su información dentro de este OPAC. Por ejemplo, puedo acceder a toda la colección de la Biblioteca de Arquitectura, Diseño y Arte, en este caso de la Biblioteca de Fada. Acá puedo acceder a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias para saber qué títulos de libros, de revistas, tienen guardados allí. Fíjense que si de repente estoy por Cajazapá, puedo entrar también y ver cuáles son las revistas o los libros que están en la Facultad de Ciencias Agrarias de Cajazapá. Puedo también observar la colección que hay en la filial de Pedro Juan Caballero y las otras bibliotecas. Acá, por ejemplo, si quiero prestar un libro, si estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y quiero prestar un libro y quiero saber de antemano si ese libro existe o no existe dentro de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, entonces seleccionaría esta opción. Ahora, supongamos que soy un investigador y quiero buscar un libro o una monografía y realmente no sé en cuál de estas facultades usar, entonces en ese caso utilizaría la primera opción que serían todas las bibliotecas. En ese caso, mi búsqueda lo estaría realizando dentro de cada una de estas bibliotecas y el resultado me lo listaría de acuerdo a la consulta que yo realice. En este caso, fíjense que acá puedo ver la de Andrés Barbero, la de Politécnica también lo tengo acá. Fíjense que acá está Centro de Información y Cultura. Acá está toda la información que yo necesito, entonces acá tengo información muy, muy importante y me va a facilitar muchísimo en este caso si yo quiero ir a una facultad y si quiero saber de antemano si existe o no existe el material que yo estoy necesitando en este momento. Bien, vamos a realizar una búsqueda, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda genérica, vamos a buscar acá en todas las bibliotecas. Por ejemplo, puedo buscar acá, acá puedo pedir cuántos resultados por página, si quiero 5, 10, 15, 30, lo dejo en 15. Si quiero buscar por título, por autor o por tema, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero buscar, fíjense que estuve realizando algunas búsquedas ya, entonces, todo lo que yo ya estuve buscando de antemano, él ya me lo trae acá, ya me sugiere. Por ejemplo, quiero buscar algo sobre matemáticas, voy a hacer una búsqueda, una consulta genérica, simplemente le doy en consultar y aquí ya me lista, fíjense que me está listando 1049 libros de matemáticas. Acá me indica cómo se llama el libro, en este caso una enciclopedia o una monografía, fíjense. Acá me indica los datos del autor, en este caso los datos del autor no están disponibles. Y acá, en este espartado, me indica la institución donde se encuentra ese libro. Por ejemplo, si yo estoy queriendo el libro de matemáticas 2, en este caso de Miller, este libro yo lo encontraría dentro de la biblioteca de la facultad politécnica. Ok, fíjense que puedo buscar, por ejemplo, por autor, fíjense que, por ejemplo, puedo buscar a Cabrera, ¿sí? Cabrera, voy a mi búsqueda básica y voy a buscar por autor, no voy a buscar por título. Vamos a ver que esto no es tan eficiente, para eso después vamos a ver la búsqueda avanzada. Y acá me lista todos los libros cuyo autor lleva apellido Cabrera, fíjense que me da la información, título del libro, autor o lista de autores y la institución donde yo puedo ir a encontrar ese libro. Ok, o esa monografía o ese artículo. Entonces, acá puedo encontrar, como les comenté, fíjense que acá me está indicando que lo que está con este ícono corresponde a libros o monografías y lo que tiene este ícono al lado, que sería lo que aparezca acá, pertenece a las publicaciones periódicas. Como les había comentado, la búsqueda básica no es tan precisa, entonces nos vamos a la búsqueda avanzada. Vamos a ver cómo realizamos la búsqueda avanzada. Fíjense que la búsqueda avanzada es muy parecida también a lo que vimos hace un rato, pero acá ya me permite filtrar por monografía, por publicaciones periódicas. Aquí yo puedo agregar el nombre del material y aquí, por ejemplo, puedo agregar el título del material y de acuerdo a eso realizar la búsqueda. Por acá, cuando realice la búsqueda, cuando le den consultar, fíjense que me va a dar 15 resultados por página y aquí tengo los operadores booleanos, que en este caso son el AND, el OR y el NOT. El AND que me indica que lo que busque acá es el nombre del autor y el nombre del material, entonces solamente me va a traer datos que coinciden con eso. Si yo utilizo el operador OR, en este caso, me puede traer las coincidencias del autor del material o las coincidencias con el título del material. Obviamente con eso voy a obtener mayor cantidad de resultados, pero mi búsqueda va a ser un poco imprecisa. Y si utilizo el operador NOT, en este caso, le voy a pedir que traeme todos los libros o las publicaciones periódicas que corresponden a este autor, pero que no correspondan al material que yo le paso en esta parte. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, podría buscar por título del material, por ejemplo, podría buscar a Ibarz, Ibarz, acá y acá en autor del material iría Ibarz, perdón, Ibarz, y el título del material algo que está relacionado con química. Ok, química. Entonces estoy utilizando el operador AND, vamos a ver qué resultados obtengo. Fíjense, acá me trajo cuatro resultados. Me trajo cuatro resultados, donde por un lado tengo el libro, en este caso, libro o monografía química general de José Ibarz. Este libro se encuentra en la Facultad de Ciencias Químicas. También tengo acá el libro de Ibarz Arnaez José, que está en este caso en la Facultad de Ingeniería, y el otro libro de Química General, que también está en este caso en la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a volver otra vez acá, y vamos a utilizar el operador OR en este caso. Entonces, ¿qué resultados tendría? Obtenía todos los resultados cuyo autor sea Ibarz, y por otro lado, cuyo título sea Química. Posiblemente ahora obtendré un resultado superior, porque estoy utilizando el operador OR en este caso. O me trae todo lo que sea Ibarz, más todo lo que sea Química. Le doy Consultar. Y fíjense que ahora obtuve 1,874 resultados. La cantidad de resultados que obtuve fue demasiado grande, pero básicamente puedo saber dónde están esos libros, y puedo ir a buscarlos después en alguna de estas instituciones. Otra de las opciones, podemos también acá buscar el libro por tema, podemos buscar por año de publicación, podemos buscar por editorial, por lugar de publicación, si conocemos el ISBN del libro, lo podemos buscar. Fíjense que si yo quiero buscar el libro de Ibarz, por ejemplo, o si de repente quiero buscar el libro de Anatomía de Gaiton, por ejemplo, que es un libro que se utiliza bastante en la Facultad de Ciencias Médicas, buscaría a Gaiton acá, y después buscaría, en este caso, Anatomía acá. Anatomía. Y si quiero saber si este libro está dentro de la colección de la Facultad de Ciencias Médicas, entonces le buscaría directamente a la Facultad de Ciencias Médicas, y voy a ver si este libro existe o no existe dentro de la colección de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas. Le doy consultar, y efectivamente hay 144 libros que corresponden a Gaiton en este caso. Pero, como yo utilicé el operador OR, en este caso, entonces me trae todo lo que sea de Gaiton, pero también me trae todo lo relacionado a Anatomía. Vamos a cambiar el operador acá, OR, vamos a cambiar por AND, en este caso, vamos a consultar, no me trae ningún resultado, pero si me voy por OR, en este caso, si me hace el, me recupera en este caso el libro. Bueno, este es una, este es el OPAC, en este caso, del SGB, que es el catálogo bibliográfico de la Universidad Nacional de Asunción. Es un recurso muy interesante, que espero les pueda servir a todos los estudiantes, a todos los docentes, y a todos los investigadores, que estén necesitando en algún momento conseguir un material, y con esta herramienta uno puede buscar, ya sea por autor, por título, por ISBN, o por cualquier otro campo disponible dentro de las búsquedas avanzadas, encontrar ese material, ubicar en qué institución se encuentra ese material, para luego ir a prestar, o en todo caso, a realizar la lectura a dicho material. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.